Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Cristóbal Naranjo y estas son las dos noticias internacionales de hoy. El régimen de Venezuela impulsa una ley contra el fascismo. Desde Caracas informa Víctor Amaya. La vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, presentó ante el Parlamento, dominado por el oficialismo, una propuesta de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, que sostuvo que era una petición del gobernante Nicolás Maduro para proteger al pueblo como un buen padre. Y finalmente se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas, creando especies penales muy especiales e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de igual naturaleza. El documento consta de 30 artículos que buscan castigar severamente cualquier acción que se considere promueva el fascismo, incluyendo la difusión de mensajes por redes sociales. En España, Luis Rubiales, exdirigente del fútbol español, detenido al volver a su país. Desde Madrid, informa Ray Sánchez. Esta operación se saldó con varios detenidos y registros en las oficinas de la Federación el pasado 22 de marzo. Aquel día, Luis Rubiales se encontraba en la República Dominicana en un supuesto viaje de negocios y comunicó a la jueza, que investiga esta trama corrupta, que regresaría a España en abril. Finalmente ha sido este miércoles cuando el antiguo mandatario del fútbol español ha aterrizado en Madrid pasando a disposición judicial al poner los pies en el aeropuerto. La investigación se centra en los contratos de la Federación para reformar el Estadio de la Cartuja de Sevilla, que fue una de las sedes de la última Eurocopa de Fútbol, y también se pone la lupa en el traslado a Arabia Saudí de la Supercopa de España, un negocio en el que estuvo involucrado el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué. Y hasta aquí las dos de hoy. Recuerden seguirme en redes sociales como Cristóbal Naranjo y que tengan un feliz resto de día.